Estos conjuntos, tanto en masculino como en femenino respectivamente, son los campeones de fútbol sala que se disputó en el polideportivo de Pérez Celedón. En el caso de masculino, el cuadro de enfermería ganó a su similar de Servigé de Sucursal, mientras que en femenino las fiebres vencieron a las secretarias. El arco menos vencido fue en femenino para María Feiner González del cuadro de las fiebres con 11 goles y en masculino para Jimmy Cordero de Servigé de Sucursal con 33 tantos. Como goleadores, Michael Guzmán con 27 tantos y Nuria Miranda con 11. En el caso de los hombres fue dedicado a Franklin Chávez que de Dios goce, quien era funcionario del hospital Escalante Pradilla. Mientras que el de las damas fue dedicado a Ania Durán, médico también de este centro. Se escogieron a ambos por su dedicación y también por deportistas.